Hola que tal chicos bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact Bueno pues chicos en esta ocasión les traigo una recopilación de todos los leaks que hemos tenido Que la verdad es que están bastante interesantes Tenemos información sobre algunas zonas de los mapas y también sobre los nuevos personajes Que bueno ya pasaremos a ver Pero antes de comenzar con toda esta recopilación de leaks Pues me gustaría pedirles su ayuda ya que un colega mío está realizando un sorteo Se trata justamente de la persona que me ayudó con el diseño del banner de YouTube Y justamente me ha pedido ayuda ya que en si está realizando unos sorteos Que están bastante interesantes Aquí en la pantalla estarán viendo justamente su canal de YouTube Para que puedan ir a visitarlo Se llama Akane GFX Bueno pues chicos en si el sorteo se trata de que deberemos llegar a cierta meta en sus redes sociales Y él estará sorteando algunos diseños Les estaré dejando en la pantalla también algunos de los ejemplos de los diseños que él realiza Decirles que estos diseños son completamente personalizables Así que si es que tal vez ustedes estaban en busca de algún diseño Pues les recomiendo que contacten a Akane Realiza muy buenos diseños Como les digo es el que me dio realizando el diseño del canal Así que bueno pues chicos también el link a su video En el cual nos da más detalles acerca de este sorteo Estará en la descripción para que puedan ir a visitarlo Pero bueno pues chicos ahora sí pasamos con los leaks En primer lugar vamos a comenzar con un tweet realizado con Project Celestia Y nos dice Kujou Sara actualizado con material de ascensión del segundo personaje Y bueno esto está sujeto a cambios Pero en sí se trata de una imagen en la cual ya se nos detalla los materiales que necesitaremos Para poder ascender a Kujou Sara Entre ellos destaca un material nuevo Del cual se dice que podrá ser obtenido derrotando a un nuevo jefe Que tendremos en la siguiente versión Todo esto ya lo ampliaremos más adelante Además de eso también les dejaré el link a este tweet Para que puedan ir a ver la imagen Ahora pasamos con un tweet de Zeniet Del cual me gustaría partir para decirles O bueno para encaminarles en que Kujou Sara Al parecer va a estar en el banner de Kokomi Esto obviamente que no está solamente dicho por Zeniet Sino que algunos otros leakers también ya lo han dicho Es decir el primero de los banners pues sería Val obviamente Y en el segundo banner tendríamos a Kokomi junto con Sara Esto obviamente que está sujeto a cambios Pero por el momento es la información que se maneja Me gustaría que me comentaran que opinan ustedes Si hubieran preferido Bueno yo personalmente hubiera preferido Que Sara viniera en el banner de Val Sin embargo o sea pienso que es una estrategia obvia De que Sara esté en el banner de Kokomi Para incentivar todavía más A que se gaste tanto en el banner de Val Como en el banner de Kokomi Ahora pasamos con unos tweets de Annunsville Que nos trae bastante información interesante Y breves detalles sobre la actualización 2.1 Al parecer tendremos la apertura de una nueva isla Como se esperaba sería la isla Watatsumi También tendremos la inclusión de Lipostasis Hidro Y además de eso tendremos una nueva función de pesca Y bueno aquí nos dice y nuevos peces por supuesto Sin embargo también se dice que se podrá pescar O bueno se hace referencia que se podrá pescar algunos artefactos Incluso artefactos de 5 estrellas Sin embargo la probabilidad será bastante pequeña También tenemos dos tweets adicionales de Annunsville En el cual se nos revela a partir de imágenes Que obviamente no puedo incluir en este video Sin embargo los links estarán en la descripción Para que puedan ir a ver las imágenes Pero en sí en estos tweets nos comparte Algunos renders de las nuevas islas Tenemos la isla Watatsumi Y también tenemos la isla Seirai Que nos dice que la encontró en un grupo de Bueno un canal ruso de Telegram Así que bueno los rusos al parecer También están minando toda esta información Para poder traer más filtraciones Ahora pasamos con algunas publicaciones de Genshin World Es una página en Facebook Que se dedica a recopilar rumores Y también leaks de Genshin Impact Su link estará en la descripción Pero bueno pues chicos En primer lugar tenemos las supuestas habilidades De Val y Kokomi Nos habla en primer lugar acerca de Val Nos dice que será una sub DPS Electro de 5 estrellas obviamente Su ulti es probablemente Musou no Itou Que causa un gran daño Similar a lo de Songly Se especula que su habilidad elemental Es formar un escudo eléctrico Que pueda realizar aplicaciones eléctricas Fuera del campo De su cambio de armas aún no hay datos suficientes También nos dice que su habilidad elemental Y su habilidad definitiva Deben realizar una cantidad fija De recarga de energía Dado que este kit no es suficiente Para un personaje de Arconte Que normalmente debería ser bastante fuerte O bastante OP De alguna manera las habilidades Fuera de campo de Raiden Deberían poder hacer uno de los tres Aumento de daño Trituración de resistencia O daño crítico Aquí nos dice que la recarga de energía Puede ser su atributo principal Similar a como fue la vida Para Songly O la maestría elemental Para Kazuha Su recarga de energía Puede convertirse de alguna manera Para aumentar su utilidad y daño También debería ser buena Para complementar los periodos De vacío principales de DPS En cuanto a Kokomi Nos dice que será una support Hidro de cinco estrellas Ella es un healer hidro Como algunas capacidades de soporte Esto significa que mientras Las habilidades de Kokomi Se puedan usar de alguna manera Fuera del campo Las composiciones congeladas Ya no necesitan incluir estrictamente A Sinkyu o a Mona Si las habilidades de Kokomi Son muy buenas En la aplicación hidroeléctrica Fuera de campo Eso también podría ser Una revolución Para las composiciones De equipo de Pyro DPS Y bueno sobre Sara Y ya en Miko También nos dice que Ya es posiblemente Un DPS electro De cinco estrellas Al igual que Sara Un DPS electro Pero de cuatro estrellas Además de eso También traduce Algunos de los leaks De ABC 64 Y bueno nos dice Que al parecer Kujou Sara tendrá alas Esto influirá En sus habilidades Ella es una Tengu Puede desplegar Alas de su espalda Para darte una breve explicación Ella puede volar Y su pasiva También está relacionada Así que bueno Pesticos de esta La verdad es que Es información bastante interesante Ya veremos Cómo se desarrolla Toda esta habilidad Que tendrá Sara Y o sea que tenga alas La verdad es que Está súper épico Si de por sí El diseño del personaje Está guapísimo Si también se incluyen alas Pues sería sumamente épico Adicional a esto También nos dice Que para tomar de referencia Las alas Que posee la jefa De las fuerzas De la comisión Tenryou Y bueno esto en sí Es para Sara Pero bueno También nos dice Que tanto para Val Como para Sara Habrá un jefe electro De 40 de resina adicional Y bueno Justamente esto Se complementa Con lo que vimos Con el primer link Que vimos en este video Y bueno En esto me gustaría También hacer cierta aclaración Puesto que el material Se parece bastante A los materiales Que son soltados Por los Regisbit Así que se habla De un Regisbit Electro Pero bueno O sea de esto No hay datos No hay información Es simplemente Un rumor En cuanto a Yemiko Pues nos dice Que será del elemento Electro Y utilizará catalizador Si preguntan Ella no está En la versión 2.1 Pero si la están probando Ya habían dicho Que iban a adelantar El testeo De algunos personajes Y Yemiko Vendrá luego de Kokomi En la 2.2 Pero la estarán probando Desde ya Ya es un DPS Electro Y bueno Esa más o menos Sería su función También nos dice Que Gorou Actualmente está en testeo Pero no se tienen Mayores detalles Lo mismo que con Yae Son pruebas tempranas Debido a que Llegarían en la versión 2.2 Gorou Sería un arquero Geo de 4 estrellas Y bueno Aquí también nos comparte Su predicción Genshinhorn Y nos dice Que sería verlo junto Al banner Que acompañe a Yae En la versión 2.2 Y también hace Una recopilación De todos los posibles Nuevos personajes Que vendrían En el Inazuma De los cuales Aún no se tiene Mucha información Como de los otros personajes Que ya se han filtrado Obviamente Pero bueno En sí Aquí tenemos Este listado Tenemos en primer lugar A Kamisato Ayato Que sería el hermano De Ayaka También tenemos Un poco más de información Acerca de Arataki Ito Que sería un cazademonios Y es también un Oni También tenemos A Shikanyoi Heizou De la comisión Tenryou También tenemos A Kitsune Saigou Es un Kitsune De Narukami Todos estos personajes Pueden ser Que sean jugables En un futuro Por ahora Solo Ito Tiene registro Así que bueno Pues chicos En sí Deberemos esperar Un poco más de tiempo Para ver Qué información Se sigue revelando Podría ser Podría ser que se Traten de nuevos Personajes Obviamente Y bueno Pues chicos Por último Me gustaría Descartar Por completo Algunos rumores Algunos leaks Completamente falsos Y bueno En sí Parten de esta imagen Que tienen en pantalla Que incluso en el video Del día de ayer Pues también ya lo descarté Pero me gustaría Aclararlo todavía más Ya que esta imagen Ha estado circulando bastante Pero bueno Aquí justamente Tenemos una captura De un Discord Este Discord Parece ser de Dieva Y bueno Nos comparten en sí Este orden De los banners De la versión 2.1 Que ya ha sido Descartada Por los leakers Y bueno En sí Se especulaba De que el banner De Raiden Iba a estar disponible Desde el 1 de septiembre Hasta el 18 de septiembre El banner De Ganyu Sería el segundo De los banners Que estaría disponible Desde el 18 Al 2 de octubre Y el banner De Kokomi Pues sería el tercero Pero bueno Pues chicos En sí Esto ya ha sido descartado Los leakers Han dicho Que esto no va Sino que solamente Se tendría en primer lugar El banner de Val Del Arconte Electro Y en segundo lugar El banner de Kokomi Por último También me gustaría Decirles que hay un rumor Que yo quizás Pensaría que es falso O quién sabe Si es que se llega a cumplir De que al parecer En la versión 2.2 También se incluirá A Escaramuche Quién sabe Y se haga realidad O bueno Se trate de un simple rumor Como esto que tenemos aquí Pero bueno Pues chicos Ahí se los digo yo también ¿Qué piensan ustedes? Si es que tal vez Lo ven factible De que Escaramuche Salga en la versión 2.2 Yo en lo personal Diría que no Ya que es un personaje Del cual no se tiene Ningún dato No se sabe Si es que se estará Probando en la beta Quién sabe Y salga más información A futuro Obviamente Y esto se llega a confirmar Pero de momento Yo la verdad Es que no lo veo Además Si es que viniera También Escaramuche Considero que ya Son demasiados Personajes Sumamente épicos Y pues las protogemas No están rendiendo Para nada Como saben Tendré que sacrificarme No voy a gastar Protogemas En el banner De Yoimiya Para poder ahorrar Para el banner De Val Pero bueno pues chicos Hasta aquí este video Como saben Me pueden comentar Todas sus opiniones En la cajita De comentarios Les invito A suscribirse al canal Si es que aún no lo están Porque esto la verdad Es que me ayuda muchísimo También les recuerdo Darle like al video Y por último Les invito A nuestro servidor De Discord En el cual hablamos De Genshin Impact Y nos vemos En un próximo video ¡Gracias!